En este semáforo de la avenida Libertadores fue el escenario de muerte para un joven venezolano limpia vidrios que fue apuñalado por otro el pasado fin de semana. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con el responsable, la familia de la víctima se encuentra en Cúcuta a la espera de reclamar el cuerpo de su ser querido, esperando que Medicina Legal les entregue el cadáver para brindarle triste una sepultura en un cementerio de la ciudad. La riña habría iniciado por la limpieza de uno de los vehículos. Yorman Enrique Oviedo García, de 22 años, recibió tres heridas mortales de su compatriota que le impidieron llegar con vida al hospital Erasmo Meos de Cúcuta. Claro, él limpiaba su vidrio aquí porque él trabaja en una empresa de una carpintería en los patios y él para llevar sus pañales, su comida para su hijo, para su tento de la casa, él se venía para limpiar los vidrios. Él no tenía vicio, nada. Su bicicletica la ponía ahí y trabajaba. Entonces, él tuvo una pendeja con un muchacho y mucho fue y buscó otro y lo apuñalaron a traición ahí. Entonces, a mi sobrino nadie nos auxilió, nada. Nosotros queremos aquí, ahí está la sangre de él. Queremos justicia, queremos que conchale, nosotros venimos aquí a trabajar. Somos venezolanos, pero nosotros no estamos haciendo nada malo. ¿Ve? Y nosotros ya estamos cansados de esto, ¿me entiendes? ¿Qué siente usted, indignación? ¿Cómo se pasó? Claro. ¿Claro, indignación? Mucho, mucho. Su mamá, su mamá, ella viene llegando de Venezuela. ¿Quién era el otro muchacho? ¿Usted lo conocía? No, yo no lo conozco. Es que lo mató a él, nosotros no lo conocemos. Nosotros lo que queremos es justicia. ¿Cuántos años tenía? Según sus familiares, la víctima tenía documentos para permanecer legalmente en el país, dado a que, según ellos, nunca estuvo vinculado a problemas judiciales. Todavía no lo creo porque mi hijo prácticamente no era, nunca tenía ni en Venezuela ni para acá, y él no vino, no llegó aquí de Venezuela para acá huyendo de nadie, porque más prácticamente él salió, yo tengo sus títulos aquí. Quieren muchos de sus lados. En medio de su dolor, solo quieren recoger fondos para costear los gastos fúnebres y esperan la ayuda de los cucuteños. Porque no tenemos los recursos, somos venezolanos, somos gente humilde, sobreviviendo, los que nos pueden ayudar, que nos ayuden. Por ahora no hay pistas del asesino, quien al parecer huyó con un cómplice en una bicicleta.